Leo Mattioli comenzó su carrera ahí en Grupo Trinidad antes de ser solista. Ah, ok, pero no es video-video. Ah, ahí está él. Ok, ahí está él. En primera plana ahí. El primerito adelantito. Ok, vamos a prepararnos. Grupo Trinidad y aquí estaba Leo Mattioli, Los secretos de mi almohada. Es una canción. Ok, vamos a darle play. Es como romántica. Y aquí dice, más caliente que nunca. Ese sonidito a mí me gusta. El ritmito está chévere. Es rico y esto se siente como que va a ser doloroso, va a ser romántico también. Yo por favor. La quiero más que nunca, la extraño más que antes, la siento como siempre. Es la voz, es que es una voz diferente, una voz especial. Ese es Leo Mattioli. Uy, qué rico ritmo. A mí me encanta. Yo creo que la voz es lo que me atrae más de él. La interpretación, el sentimiento, solamente en su voz, solamente en eso. Todo su cuerpo, el recorrido con mis manos, ni se compara, ni se compara, con otro es nada, con otro es nada. No se conoce los secretos de mi almohada. Ya me imagino si hay video oficial. ¿Habrá video oficial o no? Porque si hay video oficial, yo me acuerdo que cuando hicimos reacciones, los videos, bueno, había un par que eran tristes y que eran como que recontra sentimentales y diablos. Creo que en uno me hizo llorar, me acuerdo. Esa música da sed de la mala. Tienes muchísima razón. Eso es lo que yo estaba pensando también. Es como que un corta venas, es romántica, es dolor, pero falta un traguito aquí. Ella conoce algo que me gusta. Sí, mucho el traguito. Y más lo quiero. Vuelta. No puedo dar vueltita aquí. Vamos a hacer un pasito como el que hace Emma en sus conciertos con esa canción. Taca, 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 para abajo, para abajo. Ok, vamos a ir. Mejor me callo. De verdad que das, ¿ves? Y aquí me dices que no hay video oficial de esas canciones porque son, claro, de antes del 2000. Ese va a tener que ser un miércoles de recuerdo. Qué chévere, me gusta. La pienso y más me duele. La alumbro y me hace daño. La tengo entre mis cosas. Aunque ha pasado un año. Vivimos separados. Es un instrumento. Tornimos alejados. Sin entender los dos. Y aunque fallamos. Y más la quiero. Y más la quiero. Y corito, es más la quiero. Está rica esa canción. De verdad que sí, Dacet. Tienes mucha razón. Dacet, deberíamos tomar algo escuchando esa canción. Escuchando esa canción. Qué rico. No le he olvidado. No le he olvidado. Todo su cuerpo. He recorrido por mis manos. Me se compara. Me se compara. Con otro es nada. Con otro es nada. Ella conoce los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta. De mí. Y más la quiero. No. Qué rico ruimito. Me gusta. Me gusta la canción. Me gusta el ritmo. Me gusta la melodía de la canción. Me gusta la voz de Leo Mattioli. Leo Mattioli con esa voz me atrapó. La primera vez que lo escuché. Me gusta. Si nuestras almohadas hablaran, imagínense. Imagínense en el problema que nos meteríamos. Por lo menos yo. Vamos a ir. Diga. Diga la canción. Me gusta. Me gusta la canción. Es que yo creo que hace la diferencia de verdad, Leo Mattioli. Sí, pero ahora quiero saber si todavía el grupo existe o ya no, porque él se fue como solista. Aquí dice, imagínate los karaokis a full con una cervecita. Yo quisiera hacer un karaoke de esa canción con una cervecita y que hagamos un concurso. La que no canta bien, se toma una cervecita. Así que todo el mundo estaría cantando mal al propósito. Terminaríamos la noche mal, 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 mal. Aquí dice, el grupo Trinidad sigue vigente. Tuvo otros cantantes y al día de hoy sigue vigente. Ah, qué chévere.